La ciudad volverá a convertirse por tercer año consecutivo en la capital del millonario. Es el espíritu del Marbella Luxury Weekend que convoca de nuevo a las firmas más prestigiosas de moda y complementos en Puerto Banús. Será entre el 30 de mayo y el 2 de junio. Creemos que Marbella Luxury Weekend debe ser el evento, ese tan ansiado evento a nivel internacional de promoción de Marbella, donde no solo tienen que estar involucradas, como así lo están nuestras autoridades, sino todo el pueblo de Marbella y todos los empresarios y comercios de Marbella. Creo que tenemos una oportunidad muy buena en una época del calendario donde sí que podemos tener relevancia a nivel internacional y espero y deseo que con la ayuda de todos y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Marbella y otras instituciones podamos hacer que esta tercera edición se convierta en una cuarta y una quinta y que realmente consigamos los fines para lo que este Marbella Luxury Weekend nació, que no es ni más ni menos que la promoción internacional de Marbella y la promoción, como no, del buen comercio, restauración y servicios que tenemos aquí en Marbella. Casi un centenar de conocidas y reconocidas marcas comerciales expondrán sus productos más selectos en expositores colocados al aire libre, en pleno recinto portuario. Algunas de ellas aprovecharán la cita para presentar sus novedades internacionalmente. Es el caso de la firma de relojería Obel, de las joyerías Utopía y Sartoro y de la firma de perfumes Emeschel. Al evento no le faltará música, desfiles y degustaciones, tampoco la finalidad solidaria. Algunas de las cosas que Children for Peace lleva realizando, sobre todo en el último año, con la ayuda que ha obtenido de la generosidad de la gente de Marbella. Se ha ido ampliando el trabajo que han hecho en el campo de refugiados en Siria, en Al-Zatari, donde ha ido Debbie Meiss personalmente en varias ocasiones para ver el trabajo. Se está poniendo también muchísimo esfuerzo para luchar para la supervivencia de una tribu indígena en Colombia, en Guaunaná. Este poblado está en peligro de extinción y puede ser que estén obligados a abandonar sus tierras ancestrales por la guerra civil y por industria. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho con un director de películas, premiado Palma de Oro, nominado a los Oscars, y presentaremos, de hecho, un vídeo aquí en el marco del 30 de julio. Bueno, aparte de eso también, trabajos en Etiopía, en Addisadeva, que acoge y educa huérfanos del SIDA, y también seguimos colaborando con varias otras fundaciones, como Mujeres Solidarias en Mali. La organización tiene previstas rifas y sorteos de productos de lujo, cuya recaudación irá destinada a las organizaciones Children for Peace y Therapy for Kinder, esta última dedicada al tratamiento de menores víctimas de guerras.